Yo voy a ver cuando el video se acaba, o sea, eso yo lo voy a estar viendo en la pantallita azul. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La afirmación. La afirmación. Lo que quisiera realzar yo. es justamente el elemento cultural del que hablaba hace un minuto. Les quisiera dar un ejemplo. por ejemplo en Japón es uno de los países que tiene regulaciones extensivas en lo que va del maternity leave o paternity leave, o sea, está previsto que los padres también puedan tomarse un tiempo en el momento del nacimiento de sus hijos. Quizás es uno de los más extensivos y más, digamos, con una duración más larga a nivel mundial, pero no se da hasta el día de hoy que muchos padres tomen ese tiempo para dedicarlo a sus hijos. Y la razón es que la cultura japonesa, a pesar de que las regulaciones y legislación sean muy avanzada, la cultura japonesa aún tiene roles muy conservadores y muy definidos en el cual el rol de justamente ocuparse de la familia es atribuido a las madres. También, o sea, eso ya para demostrar un poquito que no simplemente a veces es suficiente tener regulaciones o legislaciones que nos permitan justamente incrementar la diversidad, porque no automáticamente llevan así que esos roles pues sean cumplidos. Asimismo, vemos que en países, o sea, en países que ya tienen una cultura más receptiva a la idea de justamente la compartición de roles a nivel de la familia o al hecho de que justamente en estos países quizás la mujer ya tenga un rol más aceptado en el mundo laboral, pues se da uno cuenta que en esos países las medidas de diversidad que se están tomando y que se están impulsando en lo que va de equidad de género, pero también lo que va en la diversidad racial, pues tiene mayor acogida y está mejor recibida y por lo tanto sí lleva a resultados positivos. Entonces, con eso lo que queremos decir es que mientras que en la empresa en la que uno trabaja solamente se tomen medidas, digamos, regulatorias o de, digamos, directivas internas que nos obliguen a tener equipos más diversos, eso no quiere decir que eso se traduzca a tener organizaciones que sean más inclusivas y diversas de verdad, que nos derramen, nos vayan a ayudar a llegar a ese otro nivel de colaboración. Y eso también se da no solamente a nivel de estados, pero también a nivel de empresas. Y me parecía importante realzar este aspecto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro punto? Y bueno, aquí más que todo me estoy enfocando en el punto de vista de las corporaciones como la Esnovartis, pero evidentemente, probablemente muchas de estas cosas también se puedan aplicar a otras organizaciones. Como lo decía antes, pues hay que reconocer que no basta simplemente incrementar la diversidad de género racial para alcanzar los resultados deseados. Creo que ese es el primer punto. Después es que hay que justamente aceptar que para poder crear un ambiente inclusivo, las organizaciones deben cambiar de mentalidad, perdón, de mentalidad en el interior de las empresas. Y tienen que como transitar a una mentalidad que esté más basada en el aprendizaje y deben estar dispuestas a cambiar la cultura corporativa. Y sobre todo, dentro de esa cultura, las estructuras de poder al interior de estas. Propone cuatro elementos para alegrar esto. El primero sería justamente el crear un ambiente de confianza, es decir, crear un ambiente laboral en el cual todos los miembros de los equipos puedan tener una voz, puedan ser escuchados, puedan tener maneras diferentes de expresarse, pero al mismo tiempo sus opiniones sean respetadas. No solamente la de los jefes, pero también de todo, digamos, asociado, sin importar el nivel que tenga al seno de la empresa. En lo que va de la segunda medida es tomar medidas contra prejuicios y sistemas de opresión. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Con esto quiero decir que tiene que realmente ver una parte visible de medidas que se toman en las organizaciones para evitar que se sigan reforzando las estructuras que llevan justamente a prejuicios y prejuicios llevan después a diferenciación y opresión de personas y que eso debe ser una cosa que sea visible y que no sean medidas que sean tomadas simplemente por detrás. Aceptar diversidad de estilos y maneras de expresarse. Parece ser una cosa simple, pero muchas organizaciones tienen una cierta manera de ser y una cierta DNA que se crea y que después se impone a todos los miembros de la organización. Es una cosa muy natural, muy social, que pasa realmente es una cosa que no es una excepción, pero justamente conlleva un esfuerzo a permitir que justamente no se cree una DNA corporativa que prohíba a las personas a nivel individual de expresarse y de tener un estilo de trabajo y variedad de estilos que sean aceptados en una empresa. Entonces, como ejemplo, hoy en día, anteriormente, sobre todo en las empresas como Novartis, todos los que eran ejecutivos usaban corbata, camisa y chaqueta. Hoy en día, la DNA ha cambiado tanto así de que ya nadie usa corbata ni chaqueta, pero también ahí está la dificultad. No es porque nuestro CEO ahora sea totalmente informal, que todo el mundo esté obligado a ser tan informal como lo es él, porque evidentemente la manera de esa informalidad no solamente se traduce en vestimentaria, sino también la manera de ser, la manera de interactuar con otros. El último punto es hacer uso realmente de los conocimientos de cada individuo. Y ese conocimiento no solamente basado en los estudios o digamos en la experiencia laboral, sino también en la experiencia y en los conocimientos de cada uno en base de su proveniencia, de su género, de su universidad social, porque es eso lo que justamente va a llevar a mejores resultados. Y pienso que justamente esos elementos van a ayudar a definir la mejor manera para alcanzar los objetivos de las empresas en lo que va de diversidad. Ahora, últimamente, en estos últimos cinco años hemos visto que la diversidad se ha puesto mucho de moda. Es un, digamos, todo el mundo está hablando de diversidad, todo el mundo está tratando de hacer algo en lo que va de diversidad. Y una vez más aquí quería compartir esta afirmación de otro artículo de Harvard Business Review de este año, justamente del mes de noviembre, que se llamaba Getting Serious About Diversity, Enough Already with the Business Case, que justamente reenfuercó una vez más que el hecho simplemente de tener números más altos en el área de diversidad no automáticamente produce beneficios. Ahora, les decía y les comentaba que justamente si no es suficiente simplemente tener a más mujeres o personas de diferentes backgrounds o de diferentes razas, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya hemos comenzado a impulsar que las mujeres tengan más acceso a que haya más razas representadas, a que haya más diversidad, si eso no es suficiente, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Aparecer justamente va muy conectado a ese cambio y al resultado justamente de una diversidad que también incluye una inclusión, el hecho de que tenemos que cambiar la cultura cooperativa. Entonces, ¿cuáles son? Yo quisiera nombrar simplemente un par de elementos que podrían ser una ayuda para justamente comprender qué tipo de cambio cultural tiene que suceder para poder llegar a una diversidad que sea real. Entonces, aquí, por ejemplo, quisiera resaltar que, por ejemplo, el top-down, ¿no es cierto? O sea, el mandar, el dirigir a la empresa de arriba hacia abajo versus la idea que el cambio tiene que venir de cada uno. Entonces, simplemente, con eso lo que quiero decir es que no es suficiente que, por ejemplo, en el seno de Novartis se decía de un día al otro a nosotros ahora sí vamos a ser diversos, sí vamos a ser inclusivos y que eso sea un reglamento de la empresa y que con eso, eso se realice de un momento al otro. Sino más bien de pasar, de cambiar de perspectiva, de decirse el cambio para llegar a la verdadera diversidad y inclusión tiene que pasar por cada uno de los miembros de la organización de Novartis, es decir, los 105.000 empleados de Novartis tienen que ellos mismos ser parte del cambio para poder llegar a ese cambio que estamos queriendo llegar a realizar. También hablamos de lo que es la prevalencia del valor para el accionista versus la prevalencia del aprendizaje, de la innovación, la creatividad, flexibilidad y equidad. Entonces, ahí vemos que hay una tensión porque evidentemente tenemos que seguir aportando resultados económicos. No podemos, nosotros no somos un ONG, pero al mismo tiempo vemos que hay un cambio de perspectiva. No vale tan solo el resultado económico, sino también vale el resultado económico, digamos, a cómo se alcanza ese resultado, cuáles son las medidas que tomamos y cómo llegamos a ese resultado económico. Y ese resultado económico tiene que pasar justamente por todos esos elementos que acabo de mencionar. Otra de las, digamos, de las perspectivas que quisiera realizar es que estamos pasando de la idea de que el líder, el jefe, la jefa es la que tiene que saber todo y la que tiene que poder tomar decisiones en todo momento versus el líder que sabe hacer las preguntas adecuadas en el momento de discusiones. Entonces, es un cambio bastante importante porque anteriormente los asociados miraban hacia el jefe para obtener la decisión o más información. Hoy en día, lo que se está tratando de implementar es que el jefe sea parte de la discusión y que en realidad su experiencia sea la de justamente hacer preguntas adecuadas que lleven el resto del equipo en conjunto a un resultado. Haciendo eso, se permite justamente que no sea simplemente la mentalidad del jefe el que decide, sino más bien que sea el conjunto de las ideas de los backgrounds diferentes que nos llevan a los mejores resultados y las mejores decisiones. Entonces, también eso incluye el líder que toma las decisiones versus el líder que habilita a su equipo a tomar decisiones. Aquí también hay una connotación que hoy en día es muy importante que es además la de todo lo que es la inteligencia artificial y los datos y todo eso. Esa realidad también el hecho es el cambio del líder que tomaba decisiones en base a su propio conocimiento versus el líder que toma decisiones en base a la información que su equipo le da y esa información en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito farmacéutico, justamente sale del ámbito de la inteligencia artificial o de Big Data. Pero dejando eso de parte, quiero simplemente enseñar, les quería mostrar un poquito de qué va ese cambio cultural y por qué es tan importante ese cambio cultural de llevarlo de la mano para poder obtener la verdadera diversidad. Todo esto, como pueden ver estos ejemplos en esta diapositiva, conllevan a un cambio de estructuras de poder e influencia. Entonces, de una jerarquía en la que el jefe, ¿no es cierto?, o el consejo de administración de una empresa es la que decide todo y la que simplemente nosotros los empleados seguimos, llegamos a una visión mucho más plana de lo que es la colaboración al seno de una empresa y cómo justamente podemos, haciendo esos pasos o esos, digamos, ese desarrollo en etapas, llegar verdaderamente a una organización que aprovecha la diversidad y que sí está dispuesta a reconfigurar sus estructuras de poder. Ahora, el trayecto de Novartis. En este slide, como pueden ver, estamos en una montaña con mucha nieve y vemos un equipo que aparentemente, en todo caso, según lo que vimos en la foto, no tiene dirección alguna más que quizás, bueno, las herramientas que lleven con ellos o quizás si están con un teléfono solar, pues con el teléfono solar se estarán guiando. En el caso de Novartis, nosotros comenzamos ese viaje hacia más diversidad y más inclusión hace ya dos años y medio. Y quizás empezamos ya antes, pero digamos, a sabiendas, empezamos ese viaje hace dos años y medio. ¿Y qué fue lo que comenzamos a hacer? Justamente tratamos, no solamente de reconocer el hecho de que diversidad es necesaria y que creemos que una sociedad dentro de la empresa diversa nos va a llevar a mejores resultados, pero también decidimos y nos dimos cuenta de que era una cosa que no se podía justamente imponer a todos los empleados, sino que tenía que ser, tenía que conllevar un cambio de mentalidad al interno de la empresa. Comenzamos justamente por responsabilizar a cada uno y a todos los empleados de Novartis y evidentemente también nos enfocamos en que los jefes de cualquier rango lleven un tipo de viaje personal interno en el cual había que reflexionar y preguntarse cuáles eran justamente los prejuicios que uno tenía, cuáles eran las cosas que nosotros estábamos haciendo para justamente reenforzar prejuicios y, digamos, exclusión en vez de diversidad y inclusión. Entonces, tuvimos diferentes etapas durante este proceso. Uno de ellos se llamaba Define Your One Big Thing, que era justamente definir una cosa que pensábamos pudiese cambiar el ambiente laboral en nuestros equipos. Entonces, ese tema que se definía, se definía trámite de los equipos. O sea, no era el jefe o la jefa la que lo decidía o la que lo definía, sino más bien era el equipo que decidía cuál es esa una cosa que Mirta puede hacer para cambiar y mejorar en lo que va de la diversidad y de la inclusión en nuestro equipo. Entonces, el equipo define algo y después los jefes y las jefas se dedican durante todo un año a tratar de cambiar esa cosa que mayormente siempre tiene que ver con uno a nivel personal, tiene que ver con el estilo que uno tiene de dirigir a personas, tiene que ver con el estilo de hacer un trabajo, tiene que ver con el estilo que uno tiene al colaborar. Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Era como, digamos, un proyecto acompañado por recursos humanos durante el cual uno tenía por delante como un espejo, porque había un feedback constante del equipo en base a esas medidas que uno decidía tomar. Conjuntamente a eso, también pasamos por lo que se llama el proyecto de UNBOSSED, que quiere decir sin jefe, ¿no? Trabajar como sin jefe, que en realidad es el cambio que mencionaba antes de justamente ver al jefe como la persona que nos da todas las pautas, todas las direcciones, a cambiar hacia un individuo que va a ser responsabilizado y que tiene que hacer parte, una gran parte de lo que hace de manera independiente. Y la relación con el jefe se vuelve una relación de intercambio de ideas y justamente de conversaciones, más que una jerarquía clara que lleva a decisiones que son siempre, que tienen un estilo o que son unilaterales. Entonces, todas esas, digamos, todas esas partes, elementos del trayecto que Novartis emprendió son parte, evidentemente, de una estrategia mucho más grande con la que tenemos grupos al interno que se ocupan justamente de medidas explícitas de lo que va a la diversidad y en cómo lo impulsamos en el momento de lo que es el recruitment, cuando estamos en busca de talentos, en el momento de cuando se trata de promociones a nivel, al siguiente nivel, dentro de Novartis y en las cuales tenemos pautas muy, muy claras y muy específicas de cómo tiene que ocurrir esto. Pero antes que se me acabe el tiempo, quería pasar a lo que es el lado externo. Ahora, en lo que va de la diversidad externa, nosotros en Novartis estamos convencidos que la cultura corporativa incluye de por sí un aspecto externo, porque todo lo que hacemos al interno también queremos alcanzarlo con las terceras partes con las que trabajamos. En el caso de propiedad intelectual, uno de los mayores, digamos, partners que tenemos son justamente los estudios de abogados. Entonces, nuestras expectativas con respecto a los estudios de abogados son muy importantes. El año pasado, durante una presentación de ACIPI, justamente más o menos en esta misma época, les contaba que Novartis, junto con otras multinacionales, se había firmado un memorándum of understanding en el cual se confirmaba de que no íbamos a trabajar ya más con empresas en las cuales no hubiese universidad de género o de raza. Y eso es algo que se está aplicando. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos reviviendo todos los estudios de abogados que trabajan con nosotros, que son más de 360, solamente para el tema de marcas. Imagínense si tenemos en cuenta todo patentes y todo legal. O sea, son miles de estudios de abogados que tenemos que revisar en los cuales estamos tomando medidas en cuanto nos demos cuenta de que justamente no existe esa diversidad. Lo comentaba Monika en la introducción, también lo que estamos haciendo es el momento de dar trabajo a nuevos estudios de abogados, se conduce un asesma, un análisis muy detallado de cuál es la situación de diversidad y inclusión en esos estudios de abogados. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber un alineamiento entre lo que hacemos al interior y lo que queremos de los externos. Nuestra estrategia de diversidad e inclusión contiene elementos específicos para colaborar con proveedores y estudios de abogados. Y esos son los que siempre se tienen que cumplir y que además, digamos, la función de compliance nos obliga a hacer. Además de esto, hemos tomado la decisión que este tema de diversidad e inclusión tiene que ser enmarcado bajo lo que nosotros llamamos corporate social responsibility, sobre la responsabilidad social corporativa, que es un tema sumamente importante y que además tiene mucho que ver con la reputación de las empresas y lo cual en realidad nos trae muchos beneficios. Y además, para concluir, estamos convencidos de que el crear un ambiente, no solamente el interno, pero que también se refleje en lo que hacemos al externo, va a asegurarnos de poder ser una empresa que va a atraer a los talentos de mañana. Justamente los millennials o las últimas generaciones tienen una, valoran mucho más en los aspectos sociales, laborales, work-life balance, de todos esos aspectos mucho más de lo que lo hacíamos nosotros y por lo tanto asegurarnos que demos una imagen y que tengamos una estrategia sólida de diversidad e inclusión es sumamente importante para que esa gente siga queriendo venir a trabajar en Novartis. Ahora, espero que poniéndole las conclusiones al principio y de tratar de explicándolo después, les haya podido dar un poquito, un contexto de lo que debemos tratar de hacer y quisiera concluir recordándoles, no solamente vamos a llegar a los resultados deseados, si simplemente incrementamos números y estamos contando porcentajes de cuántas personas de diferentes géneros, de cuántas personas de diferentes razas, de cuántas personas de diferentes capacidades tenemos en la empresa. No se trata de eso. Eso no va a llevar automáticamente a los resultados deseados, sino que verdaderamente tenemos que ponernos en una situación donde queramos cumplir y cambiar la cultura corporativa y sobre todo los sistemas de poder al interno de nuestras organizaciones. Con esto concluyo y regreso el deducido a la palabra de nuevo a Monique. Muchas gracias. 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 Perdón. Muchas gracias, Mirta, por tu presentación. Realmente me parece súper interesante en la manera en como al menos tu empresa se ha ido manejando con el tema de la diversidad, de la inclusión. Y súper interesante que es un tema que han venido trabajando desde hace dos años y tanto y que, como dices, es un proceso que va poco a poco y no es nada más como llenar la planilla de X personas o de X personas, ya sea mujeres, hombres, X raza, sino es también un cambio en la mentalidad. Y yo creo que eso nos ayuda un poco nosotros de que estamos del otro lado de la firma de abogados a entender también que así como están habiendo cambios a lo interno de las empresas, también se busca ese cambio con las personas con las que están diliando al día a día que son sus off-councils, que son sus abogados en otros países. Así que de alguna manera eso nos da como los guidelines a nosotros para poder adaptarnos a estos cambios y no quedarnos por detrás porque sería muy triste también una firma de abogados excelente con gente muy preparada y que de repente por no cumplir con parámetros o matrices de inclusión, de equidad, de diversidad, se vean afectados o relegados de alguna posición. Así que sí es súper importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias nuevamente. Le paso entonces a presentar a nuestra siguiente panelista, Ariela Agosín, de la firma Albablis Aliasnik de Chile. Ariela Socia Senior y directora del área de litigios de la firma chilena Albablis Aliasnik, encontrándose a cargo de los litigios de propiedad intelectual, comerciales, civiles, arbitrales, regulatorios, incluyendo Life Science, y de libre competencia, manteniendo al mismo tiempo una fuerte presencia en el grupo de propiedad intelectual de Albablis Aliasnik. Tiene una amplia experiencia en asuntos de derecho internacional y litigios civiles y comerciales, incluidas las áreas de competencia desleal, antimonopolio, arbitraje, derecho publicitario y propiedad intelectual. En relación con la PI, Ariela supervisa los asuntos y disputas relacionadas con marcas, patentes, derechos de autor, tecnología de la información y licencias, incluyendo los litigios relacionados con estos asuntos. Además, su amplio ámbito de práctica incluye la protección de marcas en general y los complejos procedimientos en las industrias farmacéuticas y de atención a la salud, especialmente en relación con las patentes. Ariela ha representado con éxito a clientes transnacionales durante más de 20 años, entre los que se encuentran Abbott, Etex Group, Netflix, Sandoz y Walmart. Año tras año, Ariela es destacada como una de las mejores abogadas en sus respectivos campos. Las principales publicaciones y clasificaciones como Chambers and Partners, Benchmark Litigation, Best Lawyers, IAM Patent 1000, World Trademark Review y Managing IP distinguen regularmente a la destacada labor de Ariela. Durante los dos últimos años, Ariela ha figurado entre las 25 mejores abogadas litigantes de América Latina. En la publicación Benchmark Litigation y para el año calendario 2020, en la publicación Best Lawyer, fue reconocida como The Best Lawyer de Chile en materia de propiedad intelectual. Por su parte, recientemente ha tenido el honor de ser calificada como Banda 1 en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual en Chambers and Partners. Ariela es abogada de la Universidad de Chile y tiene un máster en Derecho de la Universidad de San Tomás de Florida. Hasta 2016, fue presidente para las Américas de la Alianza Mundial de Abogados de Derecho Publicitario, Gala. Actualmente es jueza de Ética del Colegio de Abogados de Chile y también miembro activo de la Asociación Internacional de Marcas en INTA, donde fue presidenta del Comité de Asuntos Emergentes, así como presidenta del Subcomité de Legislación y Regulación para América Latina. Además, Ariela es miembro activo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual ASIP. Bienvenida, Ariela. Te paso la palabra. Muchas gracias, Monique, por esa presentación y, bueno, muchas gracias a Sipi por invitarme. La verdad que este es un tema que en lo personal a mí me compromete mucho, así que feliz de estar acá y poder comentar algunas cosas. Bueno, vamos a hablar en general en esta presentación de diversidad e inclusión y partí por lo que es la perspectiva de género, porque evidentemente tenemos dentro de lo que es diversidad e inclusión mucho más que el género, ¿cierto? Tenemos temas de raza, religión, nacionalidad, origen social, es amplia, sin embargo, la perspectiva de género es probablemente la que está más clara y que nos va a servir como guía para el resto de los ámbitos y por eso quise partir por acá, por este largo camino que ha significado poner brevemente un dato histórico que probablemente muchos conocen, pero esto de deducir que las mujeres podemos hacer un trabajo igual al de los hombres en todos los ámbitos partió con las guerras, ¿no? La primera, la segunda guerra mundial cuando al irse al frente los hombres, las mujeres, tuvieron que asumir algunas labores que no estaban generalmente pensadas para ellas y aquí nace esta famosa remachadora We Can Do It que está inspirada en una remachadora real, al lado hay una foto de remachadoras reales que son labores que en definitiva se vieron forzadamente a tomar las mujeres y esto es lo que llevó en definitiva a buscar este tema de la equidad de género en el mundo laboral y la oíte ya desde su creación en el año 2019 ya, perdón, en 1919 ya hablaba del tema de la equidad de género como un objetivo a cumplir y luego que terminó la segunda guerra y lo mismo pasó al terminar la primera guerra esto retrocede y se va avanzando de una manera muy lenta y muy desigual en el tema de la equidad de género porque por razones variadas la primera es la más evidente ¿cierto? que es el tema del trabajo no remunerado ¿cierto? que todo lo que es el trabajo en el hogar donde no se vislumbraba cómo la mujer podía de alguna manera dejar de hacerlo no había infraestructura que pudiera facilitar el hacer familia y también trabajar otro de los problemas son los estereotipos acá yo puse algunos que son más típicos que la mujer es más frágil o más inestable el hombre en cambio es más fuerte dominante etcétera y estos son estereotipos que pueden parecer negativos pero hay algunos estereotipos que son positivos pero que también han limitado el crecimiento que esa relación por ejemplo con la convicción de que las mujeres tenemos más habilidades blandas o mejor manejo de equipo lo que puede ser real en algunos casos pero en otros casos no y hay hombres que tienen muy buenas habilidades blandas y que tienen muy buen manejo de equipo y por lo tanto el seguir un poco este estereotipo impide que se acceda con mayor facilidad a trabajos distintos después otros problemas son por ejemplo la dificultad el acceso al capital hasta el día de hoy hay países en los que las mujeres ni siquiera pueden tener cuenta corriente donde hay problemas para acceder al crédito etcétera y otro de los problemas finalmente es el tema de la preparación que hoy en día ha sido muy patente con todas las nuevas tecnologías y quizás acceso en algunos lugares a carreras de ese tipo pero yo puse una foto acá del documental que muchos habrán visto y muchas respecto de de Ruth Bader Ginsburg que es ya un ícono cierto de la lucha pero esta foto me gusta porque es una foto que ilustra como en alguna época en las escuelas de derecho probablemente había una mujer contra 30 hombres y había una gran inequidad en el tema de la educación y por lo tanto al no haber mucho acceso a ello malamente puede haber también acceso al trabajo y por qué es importante esto bueno en el tema de género por el que yo dije que íbamos a comenzar las mujeres somos el 50% del talento el 50% de la capacidad instalada y por lo tanto es una cuestión matemática o sea si los países quieren ir por el camino del desarrollo quieren ser competitivos y lo mismo ocurre con las empresas y con las firmas de abogados y acá vamos aterrizando un poco en nuestro tema para ser competitivo para tener buen talento hay que apostar por la diversidad porque de otra manera no es posible y esto aporta claramente el crecimiento y también a la eficiencia y aquí quise recordar un estudio del año 2013 que hizo McKinsey & Company a 345 empresas de Latinoamérica donde llegó que incluían Brasil, Argentina Chile, Colombia México, Perú bastante diverso el estudio y llegó a la conclusión que aquellas empresas que tenían al menos una mujer en su executive committee o committee de administración consejo de administración tenían mejores rendimientos que las empresas que tenían solamente presencia masculina entonces es algo que poco a poco se ha ido acreditando mediante estudios entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto? que la equidad de género y esto vamos a desenfocar también en la diversidad en general es justa pero también es muy provechosa y nos permite ganar a todos por lo tanto es algo en lo que las firmas de abogados y por supuesto las corporaciones como hablaba recién Mirta tenemos que buscar pero antes de aterrizar en algunas acciones yo quise dar algunos números para que veamos dónde estamos parados y como dije esto es desde la perspectiva del género el el Foro Económico Mundial hace todos los años un índice global de brecha de género y el último el del año 2020 da como top ten o sea los que tienen menor brecha los países que vemos acá donde nuevamente muchos países escandinavos nos dan nos dan cierto cátedra en estas cosas y en otras también pero vemos Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia aparece Nicaragua también dentro de los que tienen una breve brecha lo que es muy bueno al menos un país latinoamericano dentro de los top ten Nueva Zelanda Irlanda, España Alemania Ruanda y en Latinoamérica en cambio tenemos un panorama que quizás podíamos predecir que no es demasiado bueno se dice que tenemos un índice de varía de un 72,2% nuestro avance el último año fue solo de un 1% o sea hemos expresado la brecha solo de un 1% y si siguimos avanzando en eso nos demoraríamos según el Foro Económico Mundial unos 59 años en cerrar la brecha es decir estamos bien lejos puse acá también el tema de los directorios estos países que se ven como los más avanzados tienen uno de cada tres directores donde vemos países europeos cierto nuevamente los escandinavos de presencia femenina después tenemos países como Estados Unidos que en teoría son bastante o Australia o Holanda donde solamente es uno cada cinco directores de empresa y luego estamos la mayoría de nosotros de Latinoamérica donde tenemos uno cada diez y vemos por ejemplo que en Brasil la presencia femenina en los directores de un 8,4% en Chile 1,2% México 7,5% etcétera o sea muy lejos y en Chile también se ha estudiado lo que es en definitiva la equidad legal es decir como los derechos nos están ayudando en este tema nosotros en mi país digamos tenemos una presencia o una participación femenina muy baja una de las más bajas de Latinoamérica un 49,4% está muy lejos obviamente lo que es la verdadera digamos presencia femenina en la sociedad y a nivel y esto tiene que ver con nuestra realidad legal sabemos ahí el el índice que se nos fija es de un 77,5% frente a Canadá que tiene un 100% ¿qué se mira? se mira los derechos de jubilación los derechos parentales la equidad en el matrimonio remuneraciones etcétera entonces al mirar todos estos índices Chile queda bastante mal parado y perdónenme que hable de Chile pero un poco me pidieron también que diera esa perspectiva y sigo con esto en cuanto a la derecha por ejemplo en sueldos que es de el año 2018 era un 27,2% por las mismas labores y si vamos ahora a lo que es el digamos la brecha de sueldos de remuneraciones pero unido a la educación que tiene cada persona esto es bien desalentador en el tramo entre 30 y 54 años donde a más estudios mayor la brecha es decir tenemos abogados ciertos profesionales con posgrado con un nivel de derecha en su remuneración de personas de la misma preparación muy grande esto si es alentador en el tramo entre 15 y 29 años donde a mayor educación la derecha es menor incluso más se ve que en los casos de posgrado las mujeres tienen más mejor situación esto puede tener que ver en todo caso con lo que es la maternidad de la familia lo que va entrelazando cierto las cosas y se estrecha un poco la brecha con quienes tienen posgrado ya de 55 años y más por eso es muy probable que tenga que ver con la edad en la cual las mujeres tenemos nuestra edad reproductiva porque a muchos no les gusta hablar de ese tema pero la verdad es que influye es imposible que no lo hagan y entramos ahora si de lleno al mundo legal a nivel global hay un 32% de participación femenina en el mundo en el mercado global y a nivel latinoamericano el último tengo acá un estudio de Latin Lawyer del año 2014 son un 20% digamos casos pasan a ser socias o sea es bastante reducido y Chile se hizo un estudio hace poquito con más de 300 estudios de abogados en el país donde podemos ver una evolución que es bastante preocupante que es que tenemos un 55% de los estudiantes de derechos son mujeres un 51% de los abogados titulados ya son hombres es decir inmediatamente hay una diferencia importante luego en cuanto a los asociados tenemos un 57% de hombres nuevamente vemos que sigue incrementando la brecha y para llegar a socias solo un 11% realmente preocupante es una realidad que tiene que ver con lo que se denomina el techo de cristal ¿cierto? ¿qué es esto? ¿qué es lo que es el techo de cristal? yo acá puse una definición que da la Comisión Federal del Techo de Cristal del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos lo define como el conjunto de barreras invisibles que impiden que las mujeres ascenderas en los niveles superiores de la escalera corporativa independientemente de sus calificaciones y logros ¿y por qué son invisibles? porque en realidad ninguna firma de abogados y ninguna corporación dice las mujeres no pueden ser socias o no pueden estar en el directorio ninguna firma de abogados dice vamos a preferir hombres antes que mujeres etcétera no hay una claridad y una transparencia sin embargo existe porque podemos verlo en los números entonces ¿qué hacemos? y acá vamos a ver las primeras las primeras dos tienen que ver con el tema de género nuevamente pero después ya vamos a pasar directamente a diversidad en general primero es la infraestructura o sea esto también es aplicable para la diversidad en general porque por un lado en cuanto al tema de género claramente se necesitan salas cunas flexibilidad horaria lugares donde hay lactancia facilidades para que y ahí viene lo que yo pongo los derechos parentales nuevamente Ruth de el que decía las mujeres solo tendrán verdadera igualdad cuando los hombres comparten con ellas las responsabilidades de criar a la próxima generación entonces ahí tenemos un tema que es importante que es que los hombres tienen que tener más derechos parentales para que las mujeres puedan tener mejores condiciones laborales si quieren también hacer familia y nosotros por ejemplo en el estudio hemos incorporado un postnatal adicional al legal para los hombres tienen los mismos derechos de las mujeres para la flexibilidad horaria para ir a reuniones de apoderados para ir al médico etcétera y digo que esto también es aplicable para otros tipos de diversidad porque por ejemplo en infraestructura si queremos tener personas que tienen digamos habilidades especiales o diferencias es necesario también que la infraestructura nuestra oficina permita que las personas puedan acceder que tengan dificultad en su movilidad por ejemplo etcétera el tema de las cuotas que es súper polémico y sabemos que no a todos les gusta lo cierto es que se ha comprobado que es una manera muy efectiva y eficiente de romper por ejemplo como digo el techo de cristal para las casas de las mujeres pero puede servir también para otras cosas en Chile recientemente nosotros decidimos como país que la comisión constituyente de la nueva constitución iba a tener equidad de género lo que fue muy polémico en su momento pero también se decidieron cuotas ahora para los pueblos originarios por ejemplo y esto ha permitido romper un poco las estructuras hace dos años el colegio de abogados tuvo una pequeña revolución donde las mujeres abogamos por las cuotas en las elecciones y eso permitió que por primera vez hubiera paridad en las elecciones y luego una gran diversidad a lo menos en temas de género en el consejo del colegio de abogados y de hecho la primera presidenta del consejo después de eso fue mujer no era la primera vez que era mujer la presidenta pero la verdad que anteriormente solo había habido una por lo tanto las cuotas si bien son muy polémicas lo cierto es que permiten romper estos cristianos nosotros nosotros también hemos aplicado en el estudio sanciones creemos que es importante aplicar sanciones claras reales a la discriminación y al acoso a nivel país a nivel institución porque no es posible trabajar sin reglamentos y políticas claras que estén bien definidas y que estén bien difundidas por ejemplo en nuestro estudio cuando llegan los abogados nuevos les entregamos un manual donde una de las cosas que está es la política de diversidad para que sepan que ellos están en un lugar donde eso se protege y también establecimos procedimientos de reclamación que tienen que ser muy accesibles y muy flexibles nosotros establecimos un comité de diversidad e inclusión comité que tiene miembros que son socios no socios hombres mujeres personas que son abogados y personal que no es abogado de tal manera que se entienda que también en ese comité de diversidad y también entregamos la flexibilidad de que las personas que tengan alguna incomodidad o algún problema puedan dirigirse a cualquiera de los miembros del comité de diversidad y no a uno en específico porque puede ser que sea más difícil y acá como digo si bien fue pensado en un principio en el tema género nos sorprendimos porque las primeras cosas que tuvimos que discutir en este comité no tuvieron que ver con género pero en que ver con personas extranjeras que se sentían menoscabadas en el trato y nos sorprendió lo que nos demostró que era algo que había que hacer entonces también otra de las de las cosas que sirven son los modelos a imitar en la medida que haya más diversidad los demás se van a atrever a luchar por ella a tratar de acceder al estudio de abogados a tratar de acceder al directorio o a ser socio etcétera y también la difusión y la enseñanza yo puse acá un seminario una foto de un taller que hicimos que era porque tiene mucha razón Mirka cuando dice que esto no se trata solo de imponer y decir vamos a contratar personas más diversas etcétera sino que tiene que haber un cambio cultural y para que haya un cambio cultural tiene que haber también ciertas acciones que tienen que ver con talleres con educación con darle espacio a la gente y nosotros hicimos este taller que se llama de sesgos inconscientes que son sesgos que tenemos todos y que no nos damos cuenta porque toda persona cuando tú le preguntas te dice no, yo no discrimino yo no tengo problema con las personas de distinto género orientación sexual yo no tengo problema con las personas de la raza o religión pero resulta que con este o de edad también porque es otra discriminación con este taller que hicimos todos nos dimos cuenta que sí teníamos muchos sesgos y al tú darte cuenta que los tienes los reconoces y puedes luchar contra ellos y la organización completa entonces esto fue súper interesante nosotros también creemos que es importante dar espacio para el pro bono para causas que tengan que ver con mucho orgullo podemos decir que recientemente Charles Bersen Partners tomó como la firma latinoamericana del año en temas de diversidad e inclusión porque en gran parte por un caso que tuvimos que tenía que ver con una adopción homoparental la primera reconocida en Chile que para nosotros fue un gran orgullo que fue algo que se hizo pro bono pero que además demuestra a todo el estudio que creemos en la causa de la diversidad que no es solamente un discurso y que damos el espacio para los abogados que quieran también estar en esa causa y pelear por ella para que lo hagan distribuimos material que tiene que ver con todos estos temas y también nos damos tiempo como yo ahora para participar en conferencias o en otros espacios y también para todos los que quieran de alguna manera educarse en el tema otras soluciones tienen que ver con lo que Mirta ya dijo de fomentar también la diversidad en la contratación las políticas internas de proveedores acá hubo una noticia cuando Falavela que es un gran digamos contratador cierto de servicios legales decide que no va a contratar estudios que no tengan a lo menos una mujer socia y esas cosas te abren los ojos y corresponde que también los mismos estudios lo hagamos y tratemos de trabajar también con proveedores con ingenieros con científicos cierto con contadores con auditores yo que veo litigios tengo muchos proveedores con los que tratar en ese sentido y también nosotros tenemos que ser diversos en esa contratación y lo otro es también ir midiendo tus resultados porque por no es que te fijes objetivos y hagas políticas si no vas viendo cómo te vas probablemente el éxito no esté garantizado finalmente quería decir que todo esto que hemos hablado y como dije en un principio es aplicable para la diversidad en general todas estas políticas que con el género se han ido abriendo sirven también para la diversidad en general y también nos ayudan a ser más productivos y más eficientes en todo sentido siempre que apliquemos este tipo de políticas claras todas las materias que tienen que ver con ser más diversos en la contratación y también respetuosos en el trabajo del día a día así que esto es lo que quería compartir con ustedes y les agradezco muchísimo el tiempo y doy la palabra de vuelta a Monique muchas gracias Ariela por tu presentación y por tu aporte y realmente de todo me llevo un poco y que me parece súper importante que cuando hablamos de diversidad y de equidad no solamente hablamos de el género hombre y mujer y que tiene que haber la misma cantidad de mujeres y que de hombres sino que me llamó mucho la atención también que comentabas que una de las primeras issues que vinieron a tocarse en el comité fue también otro tipo de cosas mucho más allá del tema del género entonces sí creo que es súper importante y encontrar también como entender que diversidad inclusión y equidad no es nada más hombre-mujer la misma cantidad y los mismos derechos claro por supuesto es muy importante pero va más allá es también religiones diferentes creencias religiosas razas culturas distintas diferentes backgrounds ya sea por países distintos por edades también influye mucho en el tema de la diversidad o sea que tanto puedes contratar personas y no necesariamente ponerles un límite porque tienen tal edad o tal otra así que creo que es súper importante en esa parte y tomar en cuenta también eso porque no es nada más la equidad de género sino también es tener diversidad en todos los aspectos y poder nosotros mismos ir creando la mentalidad ir cambiando nuestro prejuicio que ya viene como un chip en el DNA nuestro de tener ciertas aprensiones o ciertos prejuicios respecto a cualquier aspecto de otros seres humanos así que muchísimas gracias con esto doy la bienvenida también entonces a nuestro último panelista Peter Simpson de Brasil bienvenido Peter Peter es abogado agente de propiedad industrial y socio de la firma Daneman Simpson responsable del departamento de marketing y miembro del comité de ética interna más de 29 años de experiencia en la práctica de marcas software tecnología de la información transferencia de tecnología y licencias de derechos derecho contractual nombres de dominio comercio electrónico competencia desleal derecho del deporte profesor titular de propiedad intelectual y derecho del internet en la escuela superior de derecho de río de janeiro presidente del club de fútbol fluminense por dos mandatos consecutivos segundo presidente de la asociación de propiedad intelectual de sao paulo miembro del comité de descubrimiento de inta del 2008 al 2009 miembro del comité de propiedad intelectual y antipiratería del congreso de abogados de brasil de 2007 a 2008 coordinador del comité de propiedad intelectual del cesa del 2006 al 2008 miembro y coordinador del comité de propiedad intelectual de cesa 2006 a 2007 vicepresidente de asuntos legales del club de fútbol fluminense hasta el 2004 miembro y ex vicecoordinador del comité de internet de abpi miembro y presidente del comité de legislación para américa latina de inta del 99 hasta el 2000 ex profesor de abapi en el curso de agentes de la propiedad industrial co-coordinador de la comisión para el estudio del derecho del deporte de abpi es coautor de la sección de brasil litigios internacionales de propiedad intelectual libro publicado en 1997 por ft law and tax y comentarios sobre la propiedad intelectual y correlatos publicado en 2001 y está por renovar muchas gracias peter por acompañarnos te doy la palabra para que inicie esta presentación gracias para mí es un honor estar acá estoy muy contento aunque es muy especial porque tengo mi hermana ahora en la presidencia que es para mí algo de mucho mucho honor para toda la familia así que es muy bueno déjame colocar aquí la presentación para empezar primero es un tema que me encanta muchísimo es un tema que es mucho actual que yo pienso que es uno de los más importantes que tenemos en la sociedad local global es un tema que hoy en la crisis que tenemos ahora con la pandemia con la crisis que tenemos en la pandemia podemos perceber que especialmente en algunos países las minorías son las más afectadas sin embargo es un trabajo que no es solamente de los países desarrollados pero es un trabajo que tiene que envolver todos los países porque la diferencia económica muchas y muchas veces está baseada está estructurada en el problema de las minorías porque son minorías que muchas veces no tienen acceso a la educación de cualidad y con eso imposibilita de atender a requisitos de oportunidades en mercado que puede tener considerando que el tema hoy es un tema que como ya hablaron acá con la presentación es muy buena es un tema que no es solamente de una raza de un género es de muchas minorías que forman la gran minoría que hoy son discutidas y habladas que cada país tiene características diferentes momentos diferentes para tratar el tema lógico que como vivo en Brasil la firma es en Brasil consideramos como referencia lo que tenemos que hacer en Brasil para nosotros no es solamente hoy una cuestión de crear nuevas oportunidades puestos de trabajos para estas personas no es solamente una cuestión de atender a los otros clientes pero es especialmente un momento de transformación de la sociedad y yo pienso que este es el primer impacto este es el punto principal que mueve que da soporte a todo movimiento de cambio que tenemos en Brasil notadamente para en mi visión personal es un gran problema la parte de la educación especialmente pública de base que no prepara la persona de las minorías para atender al requisito para las oportunidades que podían tener en mercado para considerando la situación hoy yo pienso que hay también cuando hablamos de pandemia hay claro mucha dificultad hay retos importantísimos para ser vencidos pero también hay oportunidad el tema con el crecimiento muy fuerte de los medios de comunicación social el tema se quedó mucho más amplio con discusiones a todos lados con mucha más gente involucrada en las ejecuciones pensando en la área corporativa hoy son muchísimos grupos de grandes multinacionales de intereses de empresas que están haciendo trabajos muy fuertes muy duros porque la diferencia es muy 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 grande todo el trabajo que están haciendo ahora es muy importante pero tiene mucho mucho camino para seguir para llegarmos a un a una situación de equilibrio mínimo mínimo de razonabilidad para que tenemos una sociedad más equilibrada si pensamos en términos de Brasil Brasil es muy interesante y tiene problemas propios mirando pensando claro tenemos tenemos cuestiones de géneros que son importantes tenemos cuestiones ligadas a orientación sexual que es importantísimo también pero en Brasil tenemos una gran proporción una cuestión muy muy grande que es la cuestión de los negros en Brasil porque Brasil hoy es un país que la mayoría de la población brasileña es negra y obviamente que la gran mayoría de que están en la clase social más bajas son los negros y obviamente que en posiciones más altas en corporaciones en oportunidades de mercado son la minoría entonces tenemos que hacer un trabajo claro con todas las minorías pero hay una necesidad de Brasil hoy de trabajar muy duro para incluir en la sociedad en las competencias en las cuestiones corporativas de oportunidad de incluir los negros en el mercado de manera estructurada de nuevo no es solamente crear un puesto y una oportunidad pero prepararlos para liderar prepararlos para ser miembros de firmas estar en consejos estar en muchas otras posiciones importantes en Brasil nosotros estamos la la y obvio claro y aquí hablar un poco más hablamos de la situación de Brasil y obviamente que la esencia lo que pensamos lo que queremos en Brasil hoy es aprovechar esa esa mezcla esa rica mezcla que tenemos en nuestra populación porque esta mezcla de población que hace Brasil con música lindísima que hace Brasil con una cultura bellísima más hace también un Brasil con una diferencia social demasiado grande para aceptar este cambio no solamente para ayudar a la persona pero para ayudar las firmas las corporaciones brasileñas o que están en Brasil para crear condiciones mejores de desarrollo porque ya hay bastantes estudios muchas ejecuciones que comproban que una empresa con ambiente con mucha diversidad equilibrada ciertamente es una empresa que tiene una capacidad de creación muy grande es una empresa que tiene un futuro más fuerte tiene mucha fuerza para enfrentar el futuro así que es muy importante claro que sea incluida la diversidad adentro más una vez mucha gente hoy habla pero los clientes están demandando están claro 90% de los grandes clientes que fueron recientemente trabajar con nuestra firma están hablaron enviaron formularios tocaron el asunto de la diversidad y lo que la firma está haciendo por la inclusión por la diversidad o el compromiso social y sustentabilidad y nosotros ya tenemos una historia muy muy larga de muchos años entonces no es no fue tan complicado para nosotros explicar colocar nuestra posición pero para mí lo más importante es la cultura adquirida es la cultura que la firma sus partners y todos sus colaboradores adquieren que pasan a tener relacionado a este ambiente de diversidad esto es lo más importante porque lo más importante en este caso es el cambio de la sociedad el progreso de la sociedad más volviendo a hablar un poco de la firma el trabajo que estamos haciendo en en Duneman Duneman como muchos saben tiene 120 años de vida ya hace mucho tiempo que Duneman se queda aburrido con la diferencia social en Brasil ella hace programas trabajo envolvimiento de mucha gente para ayudar y cambiar la situación en Brasil estructuralmente no teníamos aunque teníamos programas importantes no teníamos un comité obviamente que hoy como la sociedad es muy rápida los movimientos son muy dinámicos fue rígido que la firma criase por nosotros miembros un comité de diversidad y sustentabilidad que es muy bien estructurado trabaja hoy con una parcería que me llamo una parcería importante con una consultoría especializada en desarrollo de programas más amplio de lo que hacíamos más dinámicos utilizando la tecnología las relaciones con universidad las relaciones con mercado para que teníamos una capacidad de transformación más amplia de lo que teníamos hasta poco tiempo atrás ha sido buenísimo el trabajo pero es un trabajo en desarrollo no es un trabajo completo el programa de nosotros de la firma de diversidad él déjenme no voy a mostrar es más importante solo un minuto ah ok nuestra firma ya ya mucho tiempo hacía trabajos especialmente de inclusión en áreas de una clase social pobre de mucha dificultad que llamamos en Brasil las favelas nuestra oficina ya tiene más de 20 años un programa de contratación de jóvenes para su preparación educación para devolverlos al mercado de trabajo listo aunque tenía una educación pública básica no tan buena pero prepararlos para el mercado de trabajo es un programa amplio y que tiene mucho suceso en la oficina este programa Camp Manguera es un campo que es un programa que es un orgullo muy grande de la oficina y que nos deja muy contentos porque es muy antiguo ya es una cultura que teníamos en la firma pero afirma también no solamente el programa de Camp Manguera pero hay mucha tradición en la firma con relación a la parte de géneros especialmente las mujeres siempre un número muy alto de socias son miembros del consejo son un grupo muy fuerte en la oficina también tenemos socios y miembros con deshabilidad que son muy muy que trabajan con nosotros son muy competentes con mucha producción están en posición en la sociedad inclusive importantes tenemos la cuestión de la orientación sexual también nunca ha hecho un problema en la firma siempre trabajamos con miembros socios de forma muy muy estructurada funcionando muy bien pero todo eso que ya teníamos en nuestra cultura era poco porque no es la parte especialmente referente del negro no es suficiente porque tenemos que prepararlos no solamente para mercado trabajo regular tenemos que prepararlos y criarlos en condiciones de estar en posición de lideranza donde se pueden desarrollar trabajos que cada vez más torno a esa diferencia menor para acabar con ellas entonces hoy participamos de un trabajo con la universidad con objetivo de aumentar la participación de la persona negra en el mundo de derecho especialmente no no solamente ser empleados pero ser abogados ser jueces ser miembros socios del consejo y ser personas que pueden nos ayudar a hacer un cambio importante en la sociedad hacemos inclusive una tenemos un instituto que es muy fuerte en la parte de estudio de los estudios de derecho de problema industrial que hoy está totalmente abierto free para las personas de los programas estudiar en nuestros eventos nuestros programas para que puedan tener más conocimiento y hoy estamos estamos cuestionados muchas veces por qué no tenemos porque Brasil es el mayor problema por qué no tenemos negros en la estructura de sociedad hoy en la firma justamente todo el trabajo que estamos haciendo ahora está siendo más amplio que hacíamos porque ahora queremos sí en un proyecto de más largo plazo prepararlos para entrar en posiciones de importancia y posiciones de lideranza no solamente en nuestra firma pero en toda la sociedad entonces Dani Manoy ya tenía la cultura pero hoy está muy involucrada los miembros están involucrados para ayudar que Brasil se cambie y que pueda en algunos años poder ser una sociedad más justa donde sea inclusiva con todas minorías hoy no siendo necesidad más de llamar de minoría pero de personas todas iguales yo pienso que es que la idea y el objetivo gracias muchas gracias Peter por tu presentación y la verdad me quito el sombrero con todos los avances que tiene Daneman desde hace tantos años en temas de diversidad realmente me he quedado muy sorprendida para bien y creo que podemos sacar muchísimas ideas tanto de Daneman Simpson como como de Ariela también de ya cosas que se están implementando y que podemos implementar realmente aquí en América Latina que creo que estamos bastante años luz en comparación con muchos países europeos donde ya han empezado a trabajar en este tema desde hace muchos años así que realmente me parece maravilloso que ya aquí mismo en nuestro continente estemos trabajando en ello y que ya hayan firmas y países en lo que está realmente avanzado yo sé obviamente que nos falta muchísimo camino por recurrer todavía pero definitivamente para nosotros los países quizás más pequeños nos sirve como un gran ejemplo y nos sirve también para poder copiarnos para bien y tener las herramientas pues para poder lograr poco a poco cumplir con tener un lugar de trabajo donde haya total diversidad equidad en todo sentido muchísimas gracias a todos tenemos también un par de preguntas voy a voy a leer las primeras preguntas que nos han dado la primera es ¿de qué criterio se compone el assessment de diversidad e inclusión que está haciendo Novartis? la pregunta es de Alexander Agudelo supongo que la pregunta va con respecto a los estudios de abogados porque también evidentemente también tenemos otras terceras partes pero me voy a concentrar en eso una de las digamos es un conjunto de criterios no solamente es uno pero lo que sí verificamos es muy similar a lo que justamente comentaban también los otros expositores es cuántas personas hay en el consejo cuál es la nacionalidad y el background de las personas pero más que todo cuando buscamos por ejemplo a abogados especializados en un tema que puede ser por ejemplo las importaciones paralelas o puede ser una cuestión de un litigio muy específico cuando hablamos con los estudios de abogados y que nos presentan a las personas que van a estar a cargo del tema primeramente hay como se llama un análisis que se hace durante esa entrevista nosotros no tenemos un catálogo de preguntas en que vamos a decir díganos cuántos miembros tienen el consejo sino más bien observamos observamos cómo tratan los miembros senior a los miembros más jóvenes observamos qué lugar se les da a las diferentes personas de diferente género durante la conversación cómo va la presentación qué tipo de responsabilidades se conllevan entonces lo que tratamos de hacer es justamente verificar que la cultura que se lleva al interno del estudio sea compatible con la cultura que nosotros queremos establecer en Novartis entonces los criterios digamos visibles objetivos como pueden ser la membresía en un consejo de administración esos son digamos los más fáciles y además nuestras ¿cómo se llama? nuestras TOE Terms of Engagement tiene una parte que va basada en lo que es justamente diversidad e inclusión pero digamos que yo diría el test más importante es el que es cuando nosotros hablamos directamente con los equipos que van a llevar casos específicos o que van a llevar el portafolio de Novartis y en esos casos nos damos cuenta de que algunos estudios aún no han implementado digamos criterios diversidad e inclusión que sean que se hayan traducido a un cambio de mentalidad en lo que va del manejo de los asociados dentro del estudio entonces vemos diferencias por ejemplo no se le otorga el tiempo para presentarse y hablar y poder contribuir a la discusión a los miembros más jóvenes son los los digamos son los socios del estudio que lideran la conversación pero no son los socios del estudio que van a llevar los casos entonces ¿por qué nos habla por ejemplo un socio si es que no es simplemente para introducir un poquito el histórico del estudio pero después en realidad los que deberían manejar la conversación son las personas que van a llevar los casos entonces tratamos de realmente ver es que esos estudios realmente tratan de incluir a todos sus miembros independientemente de los roles que tengan dentro del estudio de manera equitativa espero que eso les explique un poquito cuál es el proceso puede parecer muy abstracto pero créanme que es bastante acertado porque llegamos a tener una opinión bastante clara de cómo se manejan los estudios y con cuáles queremos trabajar muchas gracias Mirta Ariela tengo una pregunta para ti es de Margarita Romero de Ecuador cómo logramos empoderar a las mujeres que luego que se casan o son madres siempre dejan su vida profesional de lado y de ahí es que baje tanto el porcentaje de mujeres que acceda a ser socias por ejemplo cómo logramos eliminar esta posición cultural tan arraigada en nuestras sociedades estás en mute sí perdona es un gran tema porque la verdad es que como pueden verse en los estudios que se hacen al respecto claramente va bajando de asociado a asociado senior hasta socio hay una merma importante en un momento de la carrera que indefectiblemente coincide con el momento de formar familia hoy en día hay mujeres que deciden no tener familia o no tener hijo pero eso tiene que ser una decisión por voluntad propia y no porque de alguna manera no te facilitan las cosas para que sea tu propia decisión y cómo lo hacemos mira yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer lo primero es empoderarlas con la demostración de que se puede hacer las dos cosas que eliminar las culpas por eso yo creo que realmente las que estamos más viejitas podemos un poco ayudar en eso a explicarles que las cosas se pueden hacer y también hay cosas estructurales creo que en los estudios de abogados tenemos necesariamente que facilitar esa época en la cual es más difícil donde se requiere más flexibilidad horaria hoy en día con todas las tecnologías es muy posible compatibilizar la vida personal con la vida profesional pero se requiere un apoyo de tu oficina digamos de tu estudio yo tengo la suerte de haberla tenido en su momento aunque era épocas en las que ni se hablaba de este tema pero sin embargo para mí fue muy importante que quienes eran los socios principales en esa época me dieron todas las facilidades para yo poder flexibilizar la jornada cumplir con metas y no con horarios etcétera yo creo que es mucho lo que se puede hacer para apoyarle y también como decía dar derechos a los hombres porque al final la única manera de que como sociedad logremos esto es que los hombres también puedan tener más oportunidades yo hoy día veo a la gente joven los hombres jóvenes quieren estar con sus bebés cuando nacen quieren participar en el crecimiento quieren ir a una reunión de apoderados quieren ir al médico y también el estudio es que no tiene que mirar raro al hombre que quiere participar de su familia yo creo que los que estamos en la parte más directiva de los estudios de abogados podemos hacer mucho por ayudar a que eso suceda y que ese periodo de la vida no tengan que retirarse sino que puedan compatibilizar ambas cosas muchas gracias Ariela otra pregunta que tenemos entendiendo la importancia de la diversidad me gustaría saber desde el punto de vista corporativo el enfocarse realmente a políticas inclusivas y diversidad puede ser suficiente en aquellas firmas que no han podido cumplir con cuotas de género esto con respecto a la forma en que las empresas ven a sus proveedores en este caso nosotros las firmas de abogados no sé quién se anima a responder perdón la primera parte de la pregunta era entendiendo la importancia de la diversidad me gustaría saber si desde el punto de vista corporativo el enfocarse realmente a políticas inclusivas y diversidad pueden ser suficientes en aquellas firmas que no han podido cumplir aún con cuotas de género esto con respecto a la forma en que las empresas ven a sus proveedores en este caso las firmas de abogados yo creo que el enfocarse en las políticas de diversidad sirve mucho lo que pasa es que las cosas no suceden de un día para el otro ni de la noche a la mañana es mucho lo que hay que hacer el trabajo es largo y arduo las carreras también son largas así que no hay que desesperarse para las personas que son más jóvenes hay tiempo para cumplir los objetivos pero el enfocarse al menos a nosotros en el tema de diversidad ha servido bastante y esperamos que a largo plazo sea efectivamente algo que de éxito en materia digamos de género al menos pero de diversidad en general gracias y creo que va a ser la última pregunta porque ya el tiempo apremia excelentes presentaciones demográficamente sienten que haya regiones o países avanzados y otros que prestan mucha más resistencia en cuanto a la diversidad en caso de que la respuesta sea afirmativa ¿cuál es la explicación que encuentran? esta pregunta es de Victoria Fox de Uruguay si quieres mi visión es que es un problema también económico claro países avanzados con más más fuertes económicamente tienen más posibilidad de hacer inclusión el programa de inclusión más inversiones mejor educación básica que en países con problemas económicos o más pobres tenía más dificultad yo pienso que esta es un gran una gran diferencia claro hay otras pero esta para mí es la más importante muchas gracias la última pregunta creo que nos da unos segunditos ¿alguien más quería aportar? si Monique si me permite solamente con relación a esta pregunta definitivamente estoy de acuerdo con Peter pero también quisiera recordar que en las digamos en las culturas indígenas en las culturas de tribu por ejemplo que tiene recursos económicos sumamente restrictivos mínimos no se ve tanto el problema de justamente la diversidad y la inclusión porque ahí los roles simplemente se distribuyen de manera diferente y por lo tanto el rol de la mujer en muchas de esas tribus en muchas de nuestras digamos poblaciones indígenas tienen un rol hasta casi mayor al del hombre lo cual creo que por mucho que tenga razón Peter que hay una relación directa entre la pobreza o digamos la falta de educación también hay simplemente es una cuestión cultural una vez más mientras que sigamos teniendo países si vamos a la equidad de géneros mientras que sigue existiendo el machismo vamos a tener esas diferencias y está en nosotras en cada una de nosotros y nosotros que comenzar a hacer el cambio por nosotros mismos o sea que antes de buscar muchas razones por las cuales es así yo aconsejaría que cada uno de nosotros tome armas en las manos y se dedique a erradicar esto de manera cotidiana y con los chiquitos se comienza de acuerdo muchas gracias bueno se nos acabó el tiempo y antes de que ACIPI nos cierre la pantalla automáticamente que entiendo que eso ocurre quería agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y por su compromiso en la preparación de este panel que es un tema realmente importante y un tema que cada vez escuchamos más y no es tanto porque está de moda sino que siento que vino para quedarse o sea ya algo es de aquí en adelante y vamos a ir y todas las empresas y todas las empresas van a tener que ir hacia allá hacia revisar sus políticas de diversidad y equidad y no solo de género sino también hablando de nacionalidades edades raza cultura backgrounds de diferentes niveles económicos incluso también por el tema de orientación sexual así que espero que a todos los que han tenido la oportunidad de presenciar este panel les haya servido y hayan agarrado muchas ideas y se siga interesando también por en sus lugares de trabajo ir viendo e ir dando los pequeños pininos y los pequeños pasos para llegar a tener un ambiente de trabajo más diverso muchísimas gracias a Sipi por este espacio y nuevamente gracias a todos ustedes por acompañarnos les deseo una feliz tarde a todos saludos muchas gracias 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 gracias